Cada historia es importante, ven a formar parte de nosotros, motivate a decir, yo soy UVB. ¿Por qué escogiste la Universidad del BIOIA? Esta universidad es una universidad estatal, es acreditada y la verdad es que encuentro que es una excelente universidad. Cuéntame un poquito de cuándo te gusta la carrera de psicología, por qué la elegiste y por qué la Universidad del BIOBIO. La Universidad del BIOBIO porque esta es el alma mater, por decirlo así, de mis dos padres. Y porque mi mamá trabaja aquí y me gusta mucho esta universidad aparte, que es súper buena. Y la carrera porque me interesa entender a las personas, y más bien a los adolescentes. Entonces yo quiero estudiar algo que me permita entender a las personas y me encanta la carrera. ¿Cuáles son tus expectativas en el ámbito universitario y también como un futuro profesional? Bueno, planeo sacar buenas notas, aprovechar todos los beneficios que me da la universidad, ya sea a nivel de becas, talleres extra programáticos, aprovechar todo lo que me brinde y poder sacar bien mi carrera y el día de mañana poder representar bien como un profesional a la universidad. Es decir, con orgullo que salí de la U del BIOBIO. Cuéntenos, don Manuel, ¿cuál es su sentimiento? ¿Qué es lo que siente la familia que su hijo se haya matriculado en la Universidad del BIOBIO? Bueno, estamos llenos de satisfacción, ya que mi hijo ha tenido este año hasta satisfacciones. Y por el deporte, él también tiene oportunidades en esta universidad, ya que está llena de prestigio y lo da seguridad. El día de mañana esta universidad tiene también el ámbito internacional, puede abrir su carrera y eso los tiene llenos de orgullo. ¿Y cuáles son las expectativas que usted tiene en la universidad para su hijo? Esta universidad es una buena universidad, ya que salen buenos profesionales, profesionales técnicos, profesionales que tienen una aptitud en la parte laboral, digamos en el país. Me gusta el ambiente, tengo muchos amigos que salieron de acá y no sé, espero que sea más o menos lo mismo que ocurrió con ellos. Estos son grandes amigos, hicieron muy buenos grupos, somos excelentes profesionales y espero que a Benja le pase lo mismo. Desde ahora, yo soy UVB. Desde ahora, yo soy UVB. Desde ahora, yo soy UVB. Yo soy UVB. Yo soy UVB. Por hoy, hemos seguido conociendo las historias de nuestros nuevos matriculados. Te invitamos a seguir nuestro proceso de matrícula del año 2015 en nuestras redes sociales con el hashtag Yo soy UVB. Nos vemos. Chao, chao.